Voy a ver, y en este bonito parque se me viene la idea que regadral de mi muchachito, voy a presentar. ¿Pero qué es esto? No puede ser. Dime quién eres tú. Mi querida bonita, no te asustes. Yo soy el color morado, soy el color más hermoso que existe en todo el mundo. ¿Por qué no? Imagínate, cualquier cosa de mi color tiene un perfecto arcado. ¿Por qué no regalas, muchachitas? No, flores, flores. Le digo un perfecto arcado. Las flores, el paisaje, todo es muy hermoso, pero no me he decidido todavía. Voy a pensar. Abuelita, ¿tú no te das cuenta? Que el color más bello es más cuidante, que el más que uno soy yo, abuelita. Si tú sabes que mi padre tiene que ser de mi color. Anda, abuelita, decílete por mí. Yo sé que tú eres muy hermoso, pero todavía no me decidí. Voy a pensar un poco más. Abuelita, ¿qué es lo que te das cuenta? Yo soy el color morado, el más lindo, el más humor de todos los colores. Pero va a estar muy bien, porque yo soy el color morado, el más latino naranja. Oye, la verdad es que no voy a pensar en ti. Es muy hermoso, pero mi tío es mucha zanahoria y naranja. Voy a pensar un poco más. Abuelita, ¿tú no te das cuenta? Yo, yo soy el color morado, el más rico que existe. Y hoy no había ni luz, ni calor, ni todas las cosas de gran valor, como las joyas. Abuelita, venga, mi abuelita, y voy a dar las joyas, de cosas de gran valor, como las joyas, los diamantes, los paletes. Venga, vos, mi abuelita, y te habrá que ir yo. La niña, mi abuelita, y yo soy el color morado. Claro, Marilita, yo sé que tú eres un color muy entendido. La verdad es que me hace ser un color morado, con mucha calor. Pero me invito a estar muy hermoso, para saber de cosas de gran valor. ¡Venga, mi abuelita! ¡Venga, mi abuelita! ¿Cómo es posible que cabiste este santo, a la realidad, con los nietos? ¿Acaso no nos tiene huella en un color? En la grama, en las hojas de los árboles, en la naturaleza toda. El color que es más lindo, porque es como la luz, esperanza, como la vida. Cualquier cosa, como la luz, y me ha regado, pero las dos, niños. ¿Qué te parece ir a mi Dios a la campo, a jugar, a contemplar, a conlleza y razón de a jugar? Es mucho que no hay que hacer un beso. Yo sé que a mi abuelita le encanta jugar en el campo. Pero no te lo diría, perdóname, color verde. ¡Auguelita! ¿Al fin que te encuentras? Yo soy el color azul. ¿Por qué haces un besito? ¿Por qué? ¿Por qué no te decís? De regalarme, ¿por qué haces un besito? A la playa, yo soy el color azul, yo soy el color azul. Ahí se estarán esperando, muchas cosas. Los hijos estarán felices, para que tú puedas estar ahí. Usted, todos sus familias, por favor, elígeme a mí, yo soy el color azul. A mí me fascina la playa, pero mis nietos no sé qué pensarán si pudiéramos ir ese día a disfrutar del sur del mar. Dios mío, ayúdame para encontrar el regalo perfecto para mis nietos. Abuelita, yo soy el color de la pureza, de la bondad y de la paz. En mí los colores no tendrían sentido, abuelita. Yo soy el color bello, más brillante, el más elegante que todos los colores. Por favor, si te vas a decidir por algo, escógeme a mí. Dios mío, este angelito, en vez de ayudarme, me ha hecho confundir más. Qué difícil esta decisión. Necesito un acto de marcha que me ayude para encontrar un regalo perfecto para mis nietos. Abuelita, no se preocupe, yo te ayudaré a encontrar un regalo perfecto para mis nietos. Hace cinco vueltas y verás. Mira, gracias Santa Marina por ayudarme en este regalo perfecto para mis nietos. Ahora ya sé por fin lo que le voy a regalar. Un arcoíris de ilusiones. Donde podrán encontrar al morado, al rojo, al anaranjado, al amarillo, al verde, al azul y al blanco. Donde ellos tendrán su deseo, porque ellos quieren algo en común. ¡Ana, María Eugenia! Vengan que la abuela se les trajo un hermoso regalo. Un arcoíris de ilusiones. Gracias.